Como saben todos los que habitualmente nos acompañan, hemos estado predicando el Evangelio de Marcos desde el primer domingo del año hasta ahora. Vamos por el capítulo 13, varios meses más del año próximo vamos a seguir en el Evangelio de Marcos hasta terminarlo. Pero estamos en el capítulo 13 y hoy vamos a ver los versículos 14 al 23. Dice así la Palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Más cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Mas vosotros estad alerta. Ved que os he dicho todo de antemano. Es palabra de Dios. La semana pasada, los que estuvieron aquí, comenzamos a estudiar este capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Vimos los primeros 13 versículos. ¿Recuerdas? Una porción que es conocida también como el discurso del monte de los olivos. Jesús salió del templo, fue al monte de los olivos, y allí da un discurso a los discípulos. Y los discípulos estaban en ese momento llenos de inquietudes por algunas cosas que Jesús había estado diciendo durante ese día con respecto al futuro de Israel, al futuro de Jerusalén y del templo, recuerda. Una nación Israel que se había apartado de Dios, a pesar de todos los privilegios que había recibido de parte de Dios, decíamos nosotros el domingo que viene, el domingo pasado, decíamos que el hecho de haber rechazado al Mesías prometido fue una especie de suicidio político y espiritual de parte de Israel. Y el Señor se encarga de anunciar esto una y otra vez en este discurso. Jerusalén será destruida. El templo será destruido, no quedará de él piedra sobre piedra. Eso veíamos la semana pasada. Y son estas predicciones del Señor lo que dan lugar a la pregunta de los discípulos en el versículo 4 de Marcos 13 que vimos la semana pasada. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Tal parece que en la mente de los discípulos es lógico en esa época un evento tan catastrófico como la devastación de Jerusalén y la destrucción del templo tenía que estar directamente relacionada con la segunda venida del Señor y con el fin del mundo. En esa época, si esto va a ser así, si ese templo fastuoso va a ser destruido, esto tiene que ser el fin del mundo. De manera que hay tres preguntas aquí que son las que Jesús responde a través del discurso del monte de los olivos. La primera es, ¿cuándo será la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo? La segunda es, ¿qué señales habrá de su segunda venida? Y la tercera es, ¿qué señales habrá del fin del mundo? Son esas las preguntas que Jesús responde aquí. Y así, como dije, vimos los primeros trece versículos, que Jesús le hace ver a los discípulos de que no deben dejarse de engañar porque estas tres cosas que ellos mencionan no van a suceder al mismo tiempo. No, habrá un lapso indefinido entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén y del templo, y los otros dos, la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Jesús le da a los discípulos una advertencia, no se dejen engañar, eso no son señales del fin del mundo. Mis hermanos, ninguna de esas señales son un indicativo de que la segunda venida está a punto de suceder. A todo lo largo de la historia, de la era, entre la primera y la segunda venida del Señor, se van a producir todo el tipo de eventos. Va a haber conflictos bélicos, va a haber terremotos, va a haber tragedias, va a haber calamidades, va a haber hambruna, pero ninguna de esas cosas pueden servir para saber con precisión cuánto falta para la segunda venida del Señor. Aunque por ahí hay muchos adivinadores del futuro. Pero la Biblia no dice eso. Jesús dice en el versículo 8 del texto que vimos la semana pasada, son sólo principios de dolores. ¿Recuerdan? Son principios de dolores. Cuando yo regrese en gloria, mis hermanos, no habrá ninguna señal que lo avise. Eso nadie lo sabe. Es más, Jesús agrega en el versículo 30, que vamos a ver dentro de un par de domingos, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Sólo el Padre que está en los cielos. No hay ninguna señal respecto a eso. Ninguna. Ahora, sin embargo, respecto a la destrucción de Jerusalén y del Templo, la cosa es diferente. La cosa es diferente. No olviden un detalle. El Señor Jesús, en dos ocasiones, en Mateo capítulo 23, versículo 36, y en Marcos capítulo 13, versículo 30, el Señor dice que eso va a suceder durante esta generación. Y una generación dura 40 años. Es decir, va a ocurrir dentro de relativamente poco. De hecho, en el año 70 después de Cristo, 37 años después de estas palabras, el general romano Tito destruyó Jerusalén y destruyó el Templo, tal cual el Señor había dicho. Y por otro lado, en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, que yo acabo de leer, Jesús les revela a sus discípulos cuáles son los indicios de esa catástrofe. Cuáles son las señales de la destrucción de Jerusalén y del Templo, a modo de que ellos pudieran salir a tiempos de la ciudad. Que ellos pudieran refugiarse para ese momento. Recuerden lo que decíamos la semana pasada, y esto es importante, mis hermanos, la Biblia no nos fue revelada a nosotros para que nosotros pudiéramos saber ayer la noticia de mañana. No. Dios no reveló la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. La Biblia no es para predecir el futuro. No. Y aún pasajes proféticos como este que estamos estudiando, están en la Biblia para bendecir a la Iglesia. Para exaltar el Evangelio de Cristo, no para predecir el futuro. O sea que no crees nada de eso que anda por ahí, de gente que predice el futuro. No. Lo que pasa es que esto quiere decir tal cosa, y cuando aparece esta figura quiere decir... ¡Mentira! La Biblia no es para adivinar el futuro. Ahora, los discípulos sí tenían un problema. Porque Jerusalén y el Templo iban a ser destruidos en el tiempo de ellos. Muchos de ellos iban a estar vivos cuando eso sucediera. Por eso la cosa es diferente. Por eso Jesús, en los versículos 14 al 23, que yo leí hace un momento, va a responder la pregunta de los discípulos en el versículo 4. Si eso va a suceder en nuestra generación, como tú dices, próximamente, ¿cómo nosotros sabemos que eso va a cumplirse? Versículo 14. Dice el Señor, Mas cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ese es el aviso, la señal del Señor a sus discípulos. Y esa frase, la abominación de la desolación, que aparece originalmente en el libro de Daniel. Es una profecía del libro de Daniel. Y esa frase que parece tan oscura, significa literalmente la abominación que produce desolación. En el Antiguo Testamento, la palabra abominación era utilizada para señalar un objeto, algo que causaba repulsión. Mayormente se refería a una ofensa idolátrica o algo que afrentaba la verdadera adoración a Dios. Para eso se usaba la palabra abominación. Y el Señor cita aquí Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde se refiere a algo que había de suceder después de la muerte del Mesías. De manera que Daniel, en el capítulo 9, tiene una visión acerca de la muerte del Mesías, de esa muerte cruel, y que luego de la muerte del Señor llega la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. A eso se refiere el Señor. Por eso Marcos agrega, el que lea entienda. Es decir, el que lea a Daniel va a entender lo que el Señor está diciendo. Y los discípulos conocían el libro de Daniel. Mis hermanos, ¿de qué está hablando aquí el Señor Jesús en Marcos, capítulo 13, versículo 14, de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo a manos de General Romano Tito? No de la segunda venida, en absoluto, sino de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, 37 años después de esta conversación. No se trata de algo que va a ocurrir dentro de miles de años como preámbulo de la segunda venida del Señor. No, esa calamidad que habría de sufrir Israel sería en un lapso no mayor de 40 años. De ahí la advertencia del Señor Jesús en el versículo 14. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Hermanos, Jesús aquí está actuando como un verdadero pastor. Está cuidando a los suyos. Está cuidando a su pueblo. El pasaje paralelo que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 20, no deja dudas de lo que el Señor dice. Dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Es decir, el Señor le está diciendo cuando ustedes vean que viene un ejército gigantesco y rodea la ciudad, huyan. Huyan a los montes. Y otra vez, Cristo no puede estar hablando aquí nunca de eventos que iban a suceder antes de la segunda venida del Señor. Porque repito, algunos de los discípulos que estaban escuchando este discurso lo iban a experimentar en carne propia. Iban a ver eso. No todos, pero los más jóvenes lo iban a ver. Vean lo que dice el Señor en el versículo 23 del texto que estamos estudiando. Más vosotros, estad alerta. Ved que lo he dicho todo de antemano. Es decir, ojo, que yo le estoy avisando lo que va a pasar. Cuando ustedes vean todo eso, salgan huyendo inmediatamente, dice el Señor. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy. Vimos cuál será la señal cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos. Veamos en segundo lugar cuáles son las directrices del Señor. Versículo 14 al 16. Más cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea ni baje ni entra a sacar nada de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En otra palabra el Señor le está diciendo no pierdan el tiempo tratando de salvar algunas pertenencias que no le va a servir para nada huyan huyan hacia el monte hacia el campo tan pronto vean a Jerusalén rodeada de ejércitos salgan huyendo porque la destrucción que ustedes van a sufrir va a ser cruel y va a ser rápida y de paso esto nos demuestra algo ¿no? Mis hermanos cuando el Señor dice huir huyan no lo pienses dos veces hay veces que hay que huir cuando el Señor dice huyan huyan de ahí va a ser tan cruel y tan rápida que ahí viene el lamento del Señor Jesús en el versículo 17 pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días y esto realmente conmueve ver el corazón del Hijo de Dios hablando aquí de esta manera es obvio que Jesús no está hablando aquí como uno de esos profetas profesionales que está describiendo fríamente un suceso que va a ocurrir dentro de unos años no, no, no su corazón se conmueve cuando empiezan las mujeres embarazadas y las mujeres que acababan de parir hay dolor en el corazón del Señor aquí hay verdadero dolor por las consecuencias que su pueblo va a tener que sufrir a causa de su pecado hay dolor mi amigo que estás aquí entre nosotros nuestro Dios es un Dios justo y como es un Dios justo él no puede dejar de castigar la maldad del pecador porque si él dejara de hacer eso nuestro Dios sería injusto pero él mismo dice en su palabra en el libro de Ezequiel yo no me complazco de la muerte del que muere nuestro Dios también es misericordioso es por eso que él envió a su hijo a morir en una cruz por nuestros pecados es por eso que él llama una y otra vez una y otra vez a los hombres al arrepentimiento y a la fe Dios dice vengan a mí arrepiéntanse de su pecado crean en Jesús cuando todavía están a tiempo de poder arreglar su cuenta conmigo y mis hermanos si nosotros realmente somos seguidores de Jesús y realmente somos sus discípulos cuando nosotros hablamos acerca del juicio de Dios que va a venir sobre los pecadores debemos hacerlo también con un corazón quebrantado debemos hacerlo con un corazón lleno de compasión por los perdidos mis hermanos nosotros debemos llorar por aquellos que se pierden como hizo el Señor es tan tierno mis hermanos tan compasivo nuestro Salvador que se preocupa de antemano por las mujeres embarazadas y las que recién han parido ¿por qué? porque si bien para todos esa huida iba a ser muy difícil para ellas iba a ser mucho peor así es nuestro Señor de tierno y de compasivo es más Jesús le dice en el versículo 18 que le oren al Padre para que ese suceso no suceda en invierno durante el invierno dice un comentarista el invierno es la estación del mal tiempo y de las tempestades de modo que Jesús les advierta a los discípulos que oren para que la huida no ocurra en esa estación del año ¿y por qué? bueno aquí viene la razón de por qué y esto nos lleva al tercer encabezado la magnitud de ese evento versículo 19 porque aquellos días serán de gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora ni acontecerá jamás es decir lo que estaba a punto de vivir Israel y Jerusalén y el templo era superior a cualquier tribulación que haya acontecido hasta ese momento y que no aconteció nunca más lo que estaba a punto de suceder iba a ser horrible realmente horrible no sólo por la destrucción causada por el imperio romano con su ejército a lo material sino porque ese evento iba a significar de una vez por todas como nación escogida de que Dios los había desechado el evento significaría para ellos más de lo que había acontecido desde el principio Israel había dejado de ser la nación escogida de Dios como decíamos la semana pasada la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios había desechado a Israel como pueblo suyo para siempre recuerda lo que decíamos cuando Jesús abandonó el templo ese martes la gloria de Dios estaba dejando el templo para siempre para siempre hasta que ellos reconozcan a Jesús como como el Mesías recuerdan lo que hablábamos de la viña de la parábola de la viña que decíamos que la viña sería quitada a esos labradores malvados los líderes religiosos de Israel y la viña sería dada a otros a la iglesia a nosotros que va a producir los frutos que Dios espera que ella produzca eso es lo que Jesús estaba prediciendo allí ellos iban a ser desechados como nación escogida a partir de allí cuando los judíos se convierten vienen a ser parte de la iglesia nosotros no somos parte de Israel no como algunos quieren hacer ver por ahí nosotros somos el nuevo Israel de Dios la iglesia de nuestro Señor Jesucristo los judíos cuando se convierten vienen a ser parte de la iglesia si bien el sufrimiento y la destrucción que ellos iban a sufrir a manos de los romanos fue horrible fue espantoso fue catastrófico el abandono de parte de Dios fue peor fue peor nunca habían padecido como pueblo escogido algo semejante y nunca lo volverán a padecer aparte esa destrucción del año 70 después de Cristo fue el inicio de una situación calamitosa que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir por siglos hasta cuando hasta la segunda venida del Señor y recuerden una cosa en la mente de estos discípulos la destrucción de Jerusalén y del templo tenía que suceder inmediatamente antes de la segunda venida del Señor y del fin del mundo pero Jesús le está diciendo en este discurso del monte de los olivos que eso no iba a ser así que Jerusalén y el templo van a ser destruidos si en el año 70 los judíos serán esparcidos por el mundo hecho que sucedió sucedió hasta cuando hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y dice el versículo 26 y entonces verá el Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria hasta ese tiempo los sucesos del año 70 después de Cristo fueron de tal magnitud fueron tan grandes para ellos un millón de personas fueron masacradas en ese sitio y cien mil personas fueron llevados como esclavos los que sobrevivieron el hecho fue tan grande que Jesús le dice en el versículo 20 y si el Señor no hubiera acortado aquellos días nadie se salvaría pero por causa de los escogidos que Él eligió acortó los días Jesús no está hablando aquí de la salvación espiritual no mis hermanos si la mano de Dios no hubiera intervenido en ese momento la nación completa de Israel hubiera sido exterminada en ese suceso pero por causa de los escogidos que Él eligió Dios acortó esos días a pesar de lo terrible que fue ese sitio mis hermanos duró solamente cinco meses y no llegó al invierno porque Dios acortó los días por causa de sus escogidos ahora esto suena un poco irónico porque son tantos los beneficios que el mundo recibe porque los creyentes estamos en Él porque los creyentes vivimos en Él Dios actúa en el mundo por causa de los escogidos y el mundo recibe beneficios a pesar de que el mundo desprecia y persigue a los creyentes mis hermanos Dios gobierna el mundo en función de la iglesia y yo sé que ahora es un poco difícil de entender puede ser que hasta que no lo entendamos pero cuando lleguemos al cielo cuando estemos en su presencia y entendamos perfectamente el plan de Dios nosotros vamos a poder ver cómo Dios movió todas las cosas de manera que Él pudo salvar a todos sus escogidos a todos Pablo dice Romanos capítulo 11 versículo 5 así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia mis hermanos si todos los judíos hubieran sido exterminados en esos días esto no se hubiera cumplido fue por causa de los escogidos que Dios acortó esos días Él preservó la nación de Israel ¿saben por qué? porque muchos judíos se iban a convertir a lo largo de la historia el remanente de Dios mi hermano mi hermana tú te has puesto a pensar alguna vez cuántas cosas intervinieron en tu vida para que tú pudieras conocer a Cristo ¿te has puesto a pensar en eso? y seguramente revisando algunas de ellas algunas pueden haber sido dramáticas o hasta trágicas o hasta terribles en ese momento pero es increíble ver cómo Dios usó todas esas circunstancias de tu vida para traerte a los pies de Cristo ¿sabes por qué? porque tú eras uno de sus escogidos igual que el remanente de Israel para que tú te expongas al Evangelio para que tú seas salvo mis hermanos por causa de todos los escogidos que había en la región de Judea Dios acortó el tiempo de esa tribulación para que ellos no fueran totalmente exterminados pero aún queda una advertencia más que el Señor le quería dar a sus discípulos recuerden él está hablando de la destrucción de Jerusalén y de la destrucción del templo a sus discípulos versículo 21 al 23 entonces si algunos dicen mirad aquí está al Cristo mirad allí está no le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos mas vosotros estad alerta ved que os lo he dicho todo de antemano en ese momento de tribulación en ese momento de tragedia suelen aparecer muchos muchos charlatanes ofreciendo una esperanza falsa en un momento de turbación dice Jesús van a aparecer algunos contradiciendo las palabras de Jesús es decir diciendo no huyan quédense no sean cobardes huir es falta de fe confíen en el Señor vamos a enfrentar a estos hombres vamos a defender el templo la salvación está cerca le vuelvo a repetir hermano cuando el Señor dice huyan huyan hay gente que dice supuesto cristiano no vayas al médico confía en el Señor y yo les digo no es mejor ir al médico confiando en el Señor pero ir al médico eso es lo que Jesús les advierte es más le dice algunos van a llegar a hacerse pasar por Cristo no solamente le van a decir no salgan huyendo quédense sino que alguno va a decir yo soy el Cristo y saben que lo más difícil de este tema que esos individuos iban a llegar a hacer milagros tan extraordinarios que de haber sido posible hubieran extraviado a los creyentes pero Jesús les dice no se dejen engañar digan lo que digan hagan lo que hagan si ellos se oponen a mis palabras la palabra que yo les estoy dando ahora no los escuchen mis hermanos no son los milagros lo que evidencian que un individuo es de Dios es la palabra de Jesús y Jesús dice cuando vean la ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos salgan huyendo y el Señor conoce muy bien la tendencia que hay en el corazón del ser humano de dejarse engañar fácilmente por esos milagreros hay un canal de televisión muy conocido que está lleno de esos milagreros la mayoría de esos son multimillonarios y hay muchas iglesias llenas de milagreros y lo peor de todo es que la gente va de a miles a esas iglesias de a miles una vez un pastor me dijo cuando yo comencé aquí ¿tú quieres que se llene la capilla? sí, me encantaría pon un cartel afuera que diga venga a buscar su milagro y no vas a tener lugar para poner a la gente eso es una realidad mientras haya milagro y portentosos ahí va la gente no importa que después enseñen todo lo contrario de lo que la Biblia enseña eso está en segundo plano cuidado mis hermanos yo siempre le doy este consejo cuidado con lo que escuchan y con lo que miran por internet porque el cristiano está muy acostumbrado a ir al internet a escuchar sermones es una trampa es una trampa de Satanás cuidado con lo que escuchan yo le puedo decir por una investigación que hice que el 95% no sirve para nada cuidado mi hermano si usted recibe palabra con sana doctrina en su iglesia no busque en otro lado por favor no busque cuidado porque no son los milagros los que caracterizan al verdadero siervo de Dios no lo que caracteriza al verdadero siervo de Dios es su fidelidad al evangelio de Cristo y el testimonio de una vida que es coherente con el evangelio que predica esa es la característica de un verdadero siervo de Dios no son los milagros extraordinarios que identifican a los verdaderos siervos de Dios es la obediencia ordinaria que dijo el Señor Jesús el que tiene mi mandamiento y los guarda ese es el que me ama no el que hace caminar a los cojos ni el que sana a los ciegos ni el que hace oír a los sordos ni hace llover dinero del techo hay iglesia que llueve dinero del techo no ninguna de estas cosas es la obediencia ordinaria dice Juan capítulo 14 versículo 23 el que me ama mi palabra guardará y mi padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él versículo 24 el que no me ama no guarda mis palabras aunque haga milagros mi amigo nuestro Dios es perfecto en amor nuestro Dios es perfecto en bondad nuestro Dios es perfecto en compasión pero también es perfecto en santidad es perfecto en justicia y algún día todos todos absolutamente todos sin excepción tendremos que comparecer delante de su tribunal para dar cuenta de toda nuestra vida y créame en ese momento muchos van a ver lo terrible que es tomar la palabra de Dios en poco cuando uno lee la Biblia y ve profecías como esta y luego lee por ejemplo al historiador Flavio Josefo si quiere yo lo recomiendo lea el libro La guerra de los judíos de Flavio Josefo que narra esta historia de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo la historia es terrible el sitio del ejército romano fue tan 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 grave que no entraba ni salía nada el hambre era tanta mis hermanos que hubo madres que se comieron a sus hijos y cuando uno lee pasajes como este uno puede preguntarse pero un momento ¿por qué Dios fue tan severo con este pueblo? ¿por qué Dios fue tan severo con Israel? ¿saben con la respuesta que da el apóstol Pablo a esta pregunta en Romanos capítulo 9 capítulo 10 y capítulo 11 ellos menospreciaron sus privilegios menospreciaron sus privilegios mis hermanos Israel era la nación escogida Israel era la nación que tenía la ley de Dios Israel era la nación a la que Dios enviaba profetas Israel era la nación a la cual se le reveló claramente la venida del Mesías y ellos quisieron lo mataron en una cruz menospreciaron sus privilegios la destrucción de Israel y del templo en el año 70 después de Cristo no es más que una evidencia mi amigo de que Dios no toma el pecado a la ligera dice Juan capítulo 1 versículo 11 a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron y tuvieron que enfrentar las consecuencias de desechar a su Mesías ahora en medio de todas estas palabras que estamos estudiando nosotros de juicio de condenación no podemos perder de ninguna manera el amor la misericordia la bondad y la compasión de nuestro Dios mis hermanos no olviden que tres días después de haber pronunciado este discurso el Señor Jesucristo voluntariamente dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios tres días después Dios es perfectamente justo Dios es perfectamente sano pero Dios es santo pero Dios es perfectamente amoroso perfectamente compasivo perfectamente misericordioso y Él diseñó un plan de salvación tan impresionante tan perfecto a través del cual Él mismo en la segunda persona de la Trinidad su Hijo nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo pagó nuestra deuda con la justicia de Dios para que hoy nosotros podamos ser salvos por medio de la fe por eso el apóstol Pablo habla varias veces de la severidad y de la bondad de Dios hay algunos que eso no le gusta algunos no le gusta hablar de la severidad de Dios a mí no me gusta porque siempre es condenación 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 a Él me gusta hablar de que Dios me bendice y me prospera y me cuida no, no, no mis hermanos no, no, no nuestro Dios es las dos cosas a la vez las dos cosas a la vez de hecho si nosotros no entendemos la severidad de Dios nunca vamos a apreciar correctamente el Calvario si nosotros no entendemos que Dios no puede dejar el pecado sin castigo nunca vamos a entender lo que sucedió en la cruz Cristo tuvo que morir en una cruz en nuestro lugar porque Dios no juega con el pecado no juega con el pecado y saben lo más increíble que yo he visto de esto miren Cristo muere en la cruz resucita el tercer día verdad ascienda a los cielos y luego de eso en el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende Pedro predica un mensaje acerca del Evangelio y más de tres mil judíos fueron traídos a salvación por el poder del Espíritu Santo y si seguimos leyendo el libro de los hechos llegamos al capítulo seis donde dicen que muchos más judíos habrían de convertirse es más el libro de los hechos dice que hubo sacerdotes que vinieron a salvación y seguimos leyendo la historia en la Biblia y vemos como el remanente del verdadero Israel del pueblo de Dios ha sido continuado siendo traído a salvación por medio del poder del Evangelio y la pregunta mía es mis hermanos miren que interesante quien sabe cuantos de esos judíos que se convirtieron con el mensaje de Pedro de más de tres mil y que se convirtieron los días siguientes cuarenta días antes no estuvieron en el patio de Poncio Pilato gritando crucifícale cuanta misericordia la de nuestro Dios cuanta misericordia mi amigo yo te pido en esta mañana tú que estás aquí entre nosotros que tú no desprecies el privilegio que Dios te ha dado hoy de poder recibir su palabra ¿sabes por qué? porque tú también tendrás que comparecer algún día delante del tribunal de Dios y así como las palabras de Cristo con respecto a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo se cumplieron tal cual Él les dijo créeme lo que te digo tú puedes estar seguro que el resto de la Biblia también se va a cumplir en ese tribunal mi amigo sólo serán absueltos todos aquellos que comparezcan ante el supremo juez del universo vestidos con la justicia perfecta de Cristo y como nosotros nos vestimos de la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe por medio del arrepentimiento fe en la obra de redención que nuestro Señor llevó a cabo muriendo por pecadores en la cruz de Calvario mi amigo no desprecies el privilegio que Dios te ha dado hoy y allí donde tú estás pídele a Él que tenga misericordia de ti clámale a Él que perdone tus pecados y yo puedo asegurarte que no sólo recibirás el perdón de todos tus pecados pasados presentes y futuros sino que también te será otorgado en ese mismo instante el don de la vida eterna mi amigo ven a Cristo ven a la cruz y nosotros mis hermanos miembros de Old Kotler gocémonos gocémonos de tener un Salvador tan tierno y a la misma vez un Salvador tan poderoso y tan glorioso como nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo vamos a orar Padre te damos gracias